Ladies, stand up. This is the remix. Yo y Montana. Yo no quiero que nadie se atene. Esta noche pa' las mujeres voy. En Ladies Night. Pa' mí no dime qué la que hay. Hoy me puse en la tis labial, color rojo pasión. Me suelte el pelo pa' mirar, suelta la vida. No tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación. No las solteras porque el tren va de salida y yo. Carle al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí. Pa' afuera todo lo malo, vamos pa' arriba. Mujeres, no más llantos y lloran que sea por ti. Porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida. Que los hombres vienen, vienen y van. Chaui. Suba la mano que quiero ver dónde está la soltera. Tranquila mi nena que tú sabes que me porto bien. Ahora yo quiero ver dónde está la soltera. Tranquila mi nena que ya tú sabes. Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar. Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar. Bailando, quiero vivir gozando. Tranquila, así cantando. Como mi maleta me doy la vuelta porque... Se vive una vez, de nada vale llorar por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes. Es que se vive una vez, de nada vale llorar por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes. Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida. Que los hombres vienen, vienen y van. Mano arriba las mujeres, que esta noche estamos celebrando. Porque somos las mujeres, las que siempre llevamos el mando. Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando. Que se sientan las mujeres, porque el tren va de salida. Ladies, stand up. Solo se vive una vez, de nada vale llorar por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes. Es que se vive una vez, de nada vale llorar por algo que no conviene y dile, tú te lo pierdes. Mujeres, 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 somos nosotras las del mando porque somos. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida. Que los hombres vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres. Mujeres, 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 vamos a vivir la vida. Que los hombres vienen, vienen y van.